Jesús encuentra a su madre, te adoramos Cristo y te bendecimos. Cuando Jesús fue llevado al templo por sus padres, el anciano Simeón profetizó diciéndole a María, tu hijo será un signo de contradicción que muchos rechazarán, y a ti mismo una espada que atravesará el alma. Padre, danos la gracia de encontrar a Jesús bajo la cruz como María, y dile a María, la madre dolorosa, que se encuentre con cada uno de tus hijos que aquí viven destruidos. Consuele fortaleza a todas las madres que sufren por sus hijos, y libera a las mujeres que aún viven como esclavas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, orada a la vida de tu madre, ahora eres de gracia, el Señor es contigo. María, Madre de Dolores, ruega por nosotros. Rezamos por la familia Fantacufi, Yacone, por los difuntos de la familia Gómez, Bruno, Bacet, Balaguer, Capelo, Capucasa, Pastari, Pérez. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, luzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti se unirá un fin y llorando en este valle de la rima. Ya pues, señora abogada, resta, vuelve a nosotros, eso es tu soco, mi señor. Y después te decir a Roma, amén. ¡Suscríbete al canal!